Nicolás Lusich, está por terminar el viaje de periodistas latinoamericanos, en el que tú y Paula Barquet nos representaron a los uruguayos, viaje organizado por Pnei Brit. ¿Cómo es tu resumen, aunque me atrevo a adivinar que las cosas descantarán en unos días? Bueno, Jana, tal cual tú decís. Esto, yo ya estoy sintiendo que va a tener una proyección muchos años para adelante, porque la verdad, en Israel uno puede observar las cosas de dos puntos de vista. Por un lado, la muy clara singularidad, particularidad que tiene este país, que es muy diferente a cualquier otro, por su historia y por cómo ha ido avanzando. Pero al mismo tiempo, es una suerte caja de resonancia de muchas cosas muy profundas que hacen a la realidad de las personas en todo el mundo y a los países de todo el mundo. Los conflictos, los desafíos, la necesidad de tener seguridad, defensa, agricultura, energía, las relaciones con los vecinos, cómo se resuelven los conflictos, son cosas que luego, de alguna medida u otra, se reflejan en las relaciones que tienen los países en otras partes del mundo. Más allá de esa reflexión general, yo diría que realmente estoy muy impresionado por cómo Israel ha logrado constituir un Estado realmente fuerte, una sociedad muy dinámica y muy abierta, y realmente variopinta. Por supuesto que hay, si se quiere, una predominancia de lo que es el énfasis de la cultura judía y el futuro de la sociedad judía en el Estado de Israel como expresión, bueno, del sueño sionista, de verdad, de tener un Estado propio, después de las milenarias peripecias que este pueblo ha tenido que sortear y protagonizar a lo largo de la historia del hombre. Pero también es muy interesante cómo, más allá de esas cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, lo religioso, realmente es una democracia esencialmente moderna. Y diría que el comentario viene a cuento realmente ahora porque, claro, la democracia no es un sistema sencillo y estamos justamente en una suerte de callejón sin salida o de lockdown, como se dice en inglés, que hay que lograr sortear con la elección que vamos a tener aquí en Israel en pocas horas, diría, porque ya estamos a un par de días. Y bueno, las cosas a veces se resuelven, a veces no se pueden resolver, pero hay una meta, hay un objetivo de largo plazo y bueno, la verdad es que eso es una tremenda elección. En las cuestiones más concretas, realmente para mí ha sido una gran experiencia conocer todas las zonas, estuvimos en el norte de Israel, en el centro, en Jerusalén, recorriendo de arriba para abajo, pero también estuvimos en Jericó, en Belén, en las zonas... Del lado palestino, sí. Del lado palestino, conociendo, por supuesto que es una zona, una región que merecería meses para ir recorriendo, pero con el trabajo de Gabriel Bentargal, que lo quiero agradecer especialmente, la verdad que hemos disfrutado muchísimo, aprendido mucho y vamos a seguir proyectando cosas a partir de este conocimiento. Bueno, que...